Hey hola chicos sean bienvenidos a este nuevo video jugando a Mario Kart Tour No vamos a jugar como siempre, es que no se por que siempre digo esto, si no vamos a jugar Vamos a gastar nuestros rubies que hemos estado juntando a lo largo de esta temporada Y vamos a ver si nos toca una skin bonita, bueno no es skin, pero para mi son skins Pero técnicamente no son skins, son nuevos personajes El caso, en esta temporada pues los personajes mas importantes o mas relevantes son la Fish Gatuna y el Toad Gatuno Entonces esperemos que nos toque en las tuberías del día de hoy A ver vamos a la tienda, también sale esta tubería de vehículos rosas que sinceramente no me llama mucho la atención No tanto por el color sino porque a mi me interesa mas que me salga un personaje a un auto Entonces como que pasemos de esta y vamos a ver si nos toca la skin Quiero ver si en esta también sale el Toad, porque aquí los destacados son nada mas la Fish Felina y sus complementos Pero a ver, sale el Raybo Bomba que no estaría mal que no saliera Toad Felino, ok 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 Funky Kong que también se puede comprar, pero quien va a pagar mil pesos por un personaje Seguramente si hay gente que lo pague, pero yo no soy esa gente Pero bueno vamos a disparar nuestras 10 tuberías del día de hoy, no se alcanza para otras 2 Así que por favor esperemos Dorada, ok ok empezamos fuertes Ok deseadme toda la suerte del universo 1, 2, 3 Ahí va, vamos touchitos por favor Ok esperemos una estrellita Una estrellita por favor Ok Bebe Mario Ah ya vamos, Bebe Mario casi sube de nivel Ok Está bien, está bien, está bien Ok Robo Ok también casi sube a nivel 5 Y necesito tener 3 personajes o 3 partes de auto, 3 alas a nivel 5 para un desafío Así que está bien Está, está ok Ok otro Bebe Mario sube de nivel Ok Ya quiero no hacer comentarios de bebés Por favor en Mario Kart ya Ya por favor ya estuvo bueno Ya nos divertimos Yo no me divertí Pero ya Ya amigos Ok Joder sale la misma Pero bueno para subirla de nivel Ahí que llegue a nivel 5 No está mal No está mal Pero que salgan cosas chidas Por favor o sea Holy shit Si sale dorado de a huevo Tiene que salir una Oh mira Son las alitas O sea zarpas en este caso Del fish gatuna Ojo ojo Cuidado que me sirven para hacer puntos en la copa de esta semana Porque Yay voy quinto lugar Necesito subir más para recibir gemas Por favor Recibo gemas Y hago más videos Esto es lo pro A ver Ahí va Vamos a ver Espero que no haya sido lo mega singular Nada más Las alitas Por favor Puede salir otra cosa ¿Verdad? Otra cosa Bien chida Bien chida ¿Verdad? Esto no es chida A ver que más No sé cuántos queden Joder más chida Puede salir ¿Qué queden? No ya del último Bueno Bueno A ver Pueda cruzar shit Pero entre esas cosas shit Pues salieron las alitas estas No sé que digo alitas Pero bueno Es la sala delta ¿No? De ahí alitas Nos queda otra Y nos puede tocar Peach O sea por favor Peach Toad El revobomba Algo Algo por favor Ok Disparamos Disparamos Sale Todada Sale verde Y amigos Ok No fue tan bien Pero bueno Igual pueden salir cosas interesantes aquí Se los juro Se los juro Vamos Ok Mira ya salió Luigi Ok Bueno mira Es más interesante De lo que nos salió En la vez pasada Más o menos Más o menos A ver ¿Qué más? Un Shy Guy Ok 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 No está mal No está mal Un Koopa móvil Bueno No está Un Koopa Ok un Koopa Para el Koopa móvil Obviamente no nos podría faltar el combo Mira Ha ido dinámicos Ok ok Justamente hoy mismo Le quité lo que sería el límite Con un boleto Entonces está bien Para que vayas En el nivel Y todo eso O el Birdo móvil Ok Sube de nivel Ok 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 Está Está ok ¿Qué más? El barquito Ok O el barco El barco Ok La alita La super ala ¿Qué más? ¿Qué más? El Koopa móvil Otra vez Ya por favor Ok Esta ¿Y sabes que ya se acabó? Ya se acabó Wow Amigos No Ok No tuvimos mucha suerte hoy No tuvimos mucha suerte Pero bueno Como siempre Yo soy precavido Y siempre Siempre dejo un reto Para hacer esta tubería En este tipo de vidas Entonces Vamos a hacer el desafío este Ok ok Vamos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Queda en primer lugar? Ok Yo creía que tú salieras Peach Pero nunca saliste ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ay Dios ¿Qué hago? Joder Dejen de salirme Champiñones Que no sirven de nada Ok 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 Cuidado con la planta Vamos Que están pegados ahí Rápido Por favor Oh le pegué Lol Que buena suerte Ok La suerte que no tuvieron las tuberías La tuve aquí Ok Ok Lo omitimos Y vamos a la tubería dorada Y aparte tengo las tuberías verdes No sé cuántas tenga Se hace como dos o tres Ok Uno, dos Tres Vamos a ver Por favor Un personaje Nunca me salió un personaje En esta tubería Por favor Oh me salió el gato de fish Ok El gato de fish Suena de raro El auto de fish Gatuna Ok ¿Ya lo tenía? Ah sí Porque yo compré el pase Es cierto O este Sí es el mismo ¿No? Es que por primera vez En muchos meses Compré yo el pase dorado Como no me dejaba comprarlo Con la tarjeta O con Paypal Lo tuve que cargar A mi pago del celular Entonces Ya me va a llegar Más caro este mes Pero al menos Lo puede comprar Entonces Está Ok Ok Son dos tuberías Nada más Esta Ah es que esta Se desbloquea Hasta después Ok Ok Ya veo Ok Bueno tiramos esto Sí ya está Vamos a ver Vamos Minimo ya tengo el carro Y tengo las alas Pero me falta el personaje Me falta a fish Pero fish Gatuna ¿No? La fish normal Esa que A ver Ok Esta Yo espero que la siguiente temporada Sea algo así como De Mario Felino Porque bueno Si sale fish Y sale el toad Gatuno La siguiente Puede que salga Mario o Luigi O se imaginan Una skin del Bowser Del Bowser Furry O sea No es Furry Pero yo si le digo así No nos fue tan bien En cuanto a las cosas Que nos salieron Bueno digo eso Pero es que nos tocaron Dos mega singulares Muy buenos Que son los de la temporada Entonces está bien Pero yo hubiera preferido Un personaje Siempre me gusta más Recibir personajes A autos Y esas cosas Entonces Pero ok Pues bueno chicos Supongo que lo mejor Que nos salió Fueron las arpas De gato Porque el auto en sí Ya lo tenía por el pase Entonces bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video Disparando tuberías No tuvimos Demasiada suerte Pero no nos fue tan mal Así que no hay queja Entonces espero que les haya gustado Recuerden que pueden dejar un like Si les gusta este tipo de videos Disparando tuberías Y yo en un futuro Cuando tenga suficientes gemas Haré otro video Buscando otra skin Otro personaje Como quieran llamarle Entonces bueno Aquí estamos Aquí seguimos Bueno chicos Entonces nos vemos En el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil